hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de lol en este caso esperen que les pongo la partida ahí estamos tienen medio cubierto el man porque hay muchos trolleos estoy en un arranquete es imposible arranquear se me hace difícil saben que voy a hacer un vídeo grabado en ranque tuve un pequeño problema en la ranqueta anterior les iba a traer un tutorial de lol pero ya me enfrasqué ya quiero ganar la ranqueta así que el tutorial de lol lo grabaré a la noche hoy ahí no sé si voy a hacer directito pero grabar estoy seguro que voy a grabar dos cosas importantes que tenía que decir en la primera va a haber un torneito de lol en el cual veremos si sorteamos skins es vamos a voy a tratar de programarlo a ver si llamo a otros contadores de contenido creado de contadores de contenido vale el tema y ori cómo está raro vale estoy tengo maestría con el campeón pero no me estoy sintiendo lo suficientemente seguro no me estoy sintiendo lo suficientemente seguro como para espamearlo así que quiero ver si va bien esta partida porque no en realidad el campeón me está viendo bien en la línea todo bien todo normal pero mi equipo fedea de formas tan sorprendentes que me sirve más sintiar y pushar hasta el infinito y más allá aunque cueste en creerlo estoy tratando de utilizar las estrategias de tirar a la dama al último momento en otra línea cuando la subo de nivel para poder sacar un poco más de farmeo porque si no la carrera yo la partida no hago que el shorik salga estúpidamente fuerte y mira que es algo que hay que tratar de no hacer de comerle las wits a los otros compañeros mientras juega creo que se me desajustó la cámara a ver esperen un minutito no está bien le he comido farmeo a otra gente porque sé que si no carrera yo no carrera nadie en la partida y eso me está doliendo imagínense que estamos en en un arranque y tenemos esta mierda que es leblanc support y esto así vale esto así esto así esto así y tenemos un mal un mal fight support bueno el tema leblanc y yo voy a dejar eludir que sea el buffo solo porque no quiero perder de experiencia sumo 5 vs 4 me preocupa muchísimo no voy a ir a hacerle no voy a hacerle elish porque no quiero que se enfoje en la top lane sé que voy a necesitar ayuda con el renecton pero mira udris se puede hacer solo el campamento yo paso porque no tener soporte va a ser que nos tendremos que enfocar mucho más en las líneas y evitar que y hacer que eludir esté rotando para bot y sacar la diferencia en bot si yo sé que me puedo mantener solo y bien bien pero más allá de eso veremos qué es lo que hago no puedo bueno si puedo pero eludir madre mía madre mía madre mía madre madre mía la que acabo de liar aquí por no ver el minimapa eso sí es de bronzas me tengo un pelín de de lag cosa que me llama la atención así que saber qué sacamos tenía el último fushuki vivo este ya subió al 2 va a empezar a hacer esos tradeos que me molestan mucho con este bicho y vamos a ver cómo la sacamos tiene furia completa yo tengo que tratar de hacerle unos predicts a este bicho bastante importante si me dejó ganar la línea para poderse tirarme para poder tirarse encima apenas llegué hacia el 3 no quiero perder el gordote y a ver qué hacemos por cierto renekton me hace counter porque me puede sacar la me puede sacar bastante bueno puede tener un pacto en la partida mucho mayor que yo y lo vamos llevando podría tratar de hacer un gank a medio pero hasta nivel 6 el cocodrilo por ahí me juego agresivo apenas llegué al 6 y me preocupa me preocupa y bastante voy a tratar de no pues nada la ampolla de llorick es media difícil de bueno me quedé sin manal y él luce energía pues eso vale pues vamos bien el tema es que él no me puede hacer un 100-0 como trató de hacer recién vale y yo no puedo entrarle sin fushukis el tema es que los puede matar fácil tengo que irme voy a dejar un par de fushukis aquí en la línea vale vale me piro estoy mal con las ampollas es lo que me molesta mucho de las partidas normales están yéndose un montón de gente afk simplemente entran para trollear la partida es horrible francamente horrible así que eso vamos a ver si podemos hacer un 4 contra 5 y van la catarina y eludir el renekton se fue no no sé por qué se queda el señor pero ojo vale eh ya pegó peudrito eh el AD se nota con llorick siempre se va a notar porque los palazos dan miedo ojo toma lindas palitas no sé no sé qué acaba de pasar ahí pero no tendrían que jugar agresivo hasta sacar un diferencial en la línea por lo menos en la que no está la tristana digo porque si saben que la tristana está tan mal porque va a estar mal va a estar sumamente restringida eh no pueden no pueden pelear madre mía falla el gordete F F otra F más voy a ver si me puedo llevar una plaquita de aquí el renekton no tiene TP así que lo fujucco gracias señor gracias señor buena una potilla lío y listo y vemos que hace el renekton voy a tratar de quizás hacerle un minigankeo a la lux oh mira ampolletas hola Evelyn qué raro que no haya girado el renekton pues bueno a ver si no cómo se curan esos bichos madre mía lo bueno es que con un udir en la partida da coraje para seguir es normalmente un bicho que se toma muy por delante y se pone muy por delante cuando se pone por delante es lindo ah vale la mató la mató la lux la cata lo bueno es que en este elo se pueden hacer 4 vs 5 si la lux no aporta está bastante bien el renekton está haciendo lo que no me gusta que hagan en las partidas lo voy a frisear un poco pues nada eso no sé si está esperando el jg o qué no sé qué está haciendo la no sé qué hizo no sé qué hizo la verdad pero bueno buena renek buena renek buena renek ojo me quedé sin mana increíble tiene curar tiene curar increíble esa es mi pequeña damita vamos a curarnos y tirando qué susto que me dio el renek vale voy a hacerme esto lo antes posible voy a tratar de tirar una placa que se me muera la dama aquí abajo o me la puedo llevar no se va a morir pues eso vamos para atrás 1-0 justo justísimo pero supuestamente el renek ya no tendré que darme problema a partir de ahora vamos a ver qué se hace la katarina está enfocándose demasiado en bot quizás y nosotros no tenemos soporte si escalamos bien si se mantiene así la partida yo la veo ganable porque es una mi fortune el mal me tengo que hacer resistencia mágica de segundas por el mal fight y la lux pero más allá de eso yo creo que la partida es ganable mi katarina tendría que matar primero a la lux y después caerle con todo a la kata voy a tratar de frisearle a este señor así lo obligo así lo obligo a moverse como yo quiera o por lo menos a quedarse lejos de la torre demasiados niños aquí no sé dónde está este tipo vale 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 no puedo no puedo seguirlo porque hay demasiado fushukis voy a hacer esto esto y vale perfecto bien ahí abajo me cago en 10 eso sí el tipo tiene unos reflejos de cagarse vale tiene a los fushukis encima ojo ojo vale yo me curo el no pues perfecto que sean todos los tradeos así ojalá bien bien ojo ojo que te mato para yo vamos bien abajo vamos bien vamos bien vamos bien 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 me curo y bueno yo no sé si el renneton sabe que está jugando contra un yori ah y este tipo tiene curar así que tengo que tener cuidado cuidado listo se le puse suficiente vamos a ver si puede hacer algo a la bot porque tiene pinta de que se mueren la tristana que onda ya salió pues le voy a decir a este que me protejo un poquito acá arriba porque si no me la va a tirar el rennet vale yo no llego ni de milagro llego y espero que el jg nuestro esté bastante bien como para como para ocuparse vaqueo y veo que hace la tristana pero no puedo dejar la línea del top sola botas y trinity y seguí completando la trinity y a ver que hago ahora porque el rennet por lo menos bien bien está bien está bastante bien la línea y se quedaron con un dragón por eso nada no podemos depender del ADC lo bueno es que van a salir todos dragones de montaña y si nos lo quedamos somos tanques esa alma nos viene bastante bien pero de acá obtener el alma va a ser bastante difícil ¿saben? vale y la línea tendría que quedarse más o menos por aquí perfecto no sé qué está haciendo el rennet va a subir no va a bajar bueno si se aguanta la cata ¿puedo quedarme fácil con la línea? no era obvio que iba a pasar eso no 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 yo sigo en la línea cualquier cosa el rennet no se dio cuenta y listo esto es todo una cantidad de orito que me viene bastante bien y me voy y le dejo a nada a la torre y si saco fushukis perfecto la katanina sigue bien qué sé yo que se cuba vale vale y vale estos fushukis me van a ayudar a tirar vale no puedo seguir aquí podía haber tirado o tratar de tirar ahí pero me parece que no bien no ojo tranquila vale y pues eso se nota demasiado la falta de oro macho tengo el jg arriba y me cayó con todo por ahí me quedé demasiado tanto de bajado de la línea se muere el renekton lástima necesito ayuda para que no tiren top o por lo menos que salgan en algo saquen algo en otro lado pues no eludir que me está haciendo proxy increíble se fue por el costado creo que está vaqueando bueno por ahí si lo agarro mal o me tira o me tira la torreta no sé vale me dio me comí un diveo de los ricos aquí va a ser la parte donde viene dos veces el jg de ellos tiene toda la pinta y que se le va a hacer ojo me comí un torretazo bueno yo sigo escalando en vida por la runa vamos mejor nosotros que ellos está bien que la tire por atrás yo me lo como a este voy a ver si bien si lo agarro lo mata bien pues eso gracias señor que no estuve en todo el día pero vale creo que con esto tiramos segunda porque aunque no lo aunque no lo parezca yo ya estoy fuerte vale tercera menudo agujero y no van a venir bueno me la comí a ver si puedo bien pues bien ojo en malpite no bien dos dos por una bien 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 no tenía resistencia mágica por todo lo que pasó pero bien haurín y tristana tira bien 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 yo me pongo muy tocho llevo 111 de farmeo contra 88 les quito un farm terrible voy 3-2 llegué al power spike bien así que no me quejo no me quejo dejamos la torreta dejamos la torreta de tier 3 destruida que acaba de morir no si si voy a tratar de no puedo no puedo no puedo voy a tratar de llegar bueno a la top mire y la catarina sigue corriendo creo que el renekton se la fue se la estoy oliendo vale le digo a la catarina que eso tiene un cocodrilo siguiéndola yo voy a pushar un poco acá y el cocodrilo se irá hasta la tier esa para ir a buscarlo no se fue a medio voy a medio voy a medio porque no puedo split pushar en tier oh la trist se farmeó si entra la catarina lo matamos pero bien 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 todo perfecto me llevé una kill más de ahí la catarina se puso más tocha aunque vino sin la mitad de la vida hasta aquí y por ahí nos llevamos la torreta de medio me llevo la torreta del medio el malfight recién aparece así que bueno fue a despejar top así que no sé si tiene bien en claro lo que está pasando aquí pero yo aquí me llevo otra torreta espero ¿me da? no sé perfecto pues súper perfecto la lux no sé por qué no la fue a parar nadie pero me voy a buscar a la lux tiene un pequeño CC lo único se metió aquí para baquear aquí y de aquí es ponerse fuerte a base de torretas el tema es que no sé qué ir porque pueden volver a la partida si pasan esas cosas aunque no creo que le gane bueno no creo que eludir pierda bueno Zip ya perdió pero bueno se llevó uno uno por uno está bien un blue eso no sé si está tan bien falta visión porque nos falta un soporte a nosotros aunque no se note nos falta un soporte así que estamos bien tendría que comprar wards y dejar a la dama haciendo presión en un lado y yo por otro creo que se van a ir todos para allá arriba así que también podría hacer presión voy a dejar la dama farmiendo acá y me voy a ir a buscar a mi equipo vale la dama está juntando recursos por un lado para mí y yo me tengo que ir al top a la misca si la mata la dama ¿saben? yo empecé a tarjetear la torreta pero si no creo que acabo de perder top si acabo de perder top no sé si puedo no importa en realidad lo que hice fue un poco sin sentido pero está bien me supongo que yo a partir de acá tengo que split pushar ¿puedo? no puede ser que no si eludir deja de robar jungla así y se fija hasta dónde puede llegar su personaje estaría bastante bien vale yo voy a split pushar como tiene que hacer mi personaje y eso es un 3 para 4 que no van a ganar yo estoy viendo si alguien sube no tiene pinta de que yo tengo que bajar si tengo que bajar pues bien tengo que bajar vamos a ver si puedo hacer alguna diferencia aquí y a ver que pasa eludir como a 2-4 pues hice un video nivel 1 vale vale y pues me vuelvo así de fácil eludir no es muy inteligente pero bueno yo la verdad estoy super tocho el tema es el resto de mi equipo que no la sigan que no la sigan cagando porque yo más de lo que estoy haciendo está un poco complejo que pueda hacer más si guardean un pelín antes de que se coman todo aquí ya guardearon ese complejo voy a meterme aquí dentro y y que eludir vaya haciendo eso hay un mal fight coño vale vale no podrías por favor centrate en otras personas gracias amén bueno vamos a ver qué hacemos la es que van a repuntar a la larga van a terminar repuntando estoy haciéndome mal los hitos no si esto no me lo tenía que hacer tenía que ir haciéndome esto así se hace igual lol pero no se llevaron la de medio yo veo que vamos bien a ver tendríamos que estar perdiendo todo el tiempo pero el renekton ahí tanqueó mucho pensé que iba tanquear mucho menos voy a ir a por la luz porque ella si está split push y a ver que se cuece por aquí creo que está vaciando aquí si a ver a ver a ver a ver flashó para el muro la tristana no puedo creer lo que hizo creo que le mata perfecto el tema es que no vengan sus secuaces tiene que ir aquí voy voy a ver si puedo ayudar a la catarina porque la trist pega tan lento que raro que raro los ítems de la trist que son de la temporada cinco temporadas que no se usan esos ítems pero bueno veremos se nota mucho que falta gente aquí yo ahora lo único que necesito es tanquear porque si tanqueo mi equipo tiene tiempo para hacer cosas el tema es que no sé si el U10 tiene en cuenta eso ojo mientras grabo todos los días así ahí levanto bien por este lado vale no lástima pues me voy a la a la bot a ver si puedo hacer algo ahí abajo bueno perdón chicos perdón pero esta grabación ya la tengo que sacar estuve tratando toda la tarde y de sacar una grabación buena y me molesta no poder voy a aprovechar que el U10 está presionando por top para poder sacar algo aquí abajo y ver si puedo reventar más que nada si nos llevamos todos un poco de algo en esta va a estar bien si reviento antes de que se me muera la dama perfecto y a la siguiente el tema es que no sé si yo puedo no vale si viene la dama conmigo perfecto no vale pues ya estamos puede venir por acá pues no me está poniendo muy nervioso un mosquito vale vale voy a la bot tengo dos mil y pico si llevo los tres mil de oro en el inventario estaría bastante bien eh pero nosotros estamos con uno menos y estamos bastante bien en la partida y eso que todavía no tengo full build me supongo ojo tres vale está el renek aquí yo le pongo una un poquito de la dama bien 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 y eso es un tres tres bueno como fallar como me va a costar matar a este tipo perfecto y me voy a hacer el varón si me voy a hacer el varón si puedo hacérmelo con mis compañeros ahí perfecto ojo creo que me lo puedo hacer no sé si si no me lo voy a poder hacer porque esto es con un poco de robo de vida que se puede hacer bueno buena buena menos mal que salto esto pues eso gasto ulti así que Ludir tendría que llegar a matarla saltaron los dos perfecto pues perfecto ahí tira un poquito más pero porque estoy apurado por la partida si no no hubiese tirado tanto voy a hacerme primero esta parte por el tema de las resistencias pero me tengo que hacer esto para sacar más en daño y sacar más en el objetivo si esperan a que reviva yo chicos por favor para terminárselo estaría bastante bien bueno parece que no parece que la misa lo quiero robar bueno 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 yo aquí puedo comprarme otra cosita así perfecto perfecto cómo va la evelyn 2-4 va tampoco ellos son los mejores peleando voy a ponerme esto aquí porque me es más fácil spamear la hidra pero ahí estamos tengo la dama en 3 habría que ver que no nos vale nuestro ojo le pegué algo que no tenía que pegarle paquea la cata no sé si podría voy a tratar de tentar un poco por aquí vale está el renek vale perfecto eso significa que no hay nadie alrededor así que hago esto hay que ir a ayudar a la tris voy a poner un guarda acá y así se combate una evelyn más que nada qué suerte que no es tan feriados que jugaron bien jugamos bien los primeros minutos como para no para que no nos parchan la matriz vale y ahora simplemente con split pushear voy a ir a buscar al rennington simplemente con split pushear podemos hacer un montón que no se muera la cata por favor bien rennington vale 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 vamos a tener problemas si no viene alguien me supongo que bien bien perfecto no sé cómo se la llevó el bicho ese y creo que ya ganamos si hacen bien las cosas ganamos perfecto el equipo lo hizo bien al final y es lo único que pedía porque si hubiesen hecho las cosas siguiesen haciendo las cosas tan mal íbamos a perder pero terminamos 19-37 con uno con uno afk que hubiese restado así que nada chicos espero que les haya gustado mucho la partida de ser así dejen un buen like y nos vemos en la próxima chau 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 chau